me gustó no quiero los cursos tuyos no hola hola chicos mi nombre es manuel meneses y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal bueno chicos antes de empezar este vídeo quiero dar las gracias a todos por el apoyo por estar viendo cada uno de mis vídeos la verdad es que me ha encantado todos los comentarios que me han dejado y yo sé yo sé que les ha gustado muchísimo el vídeo de reaccionando al kpop es por esto que como ven en el título aquí nuevamente estoy reaccionando al kpop y espero que les guste y les encanta mire que le estoy haciendo caso a todos los comentarios que me han dado además además me ha gustado muchísimo el kpop que se me ocurrió una brillante idea y es la siguiente si este vídeo llega a 15 mil vistas porque el vídeo anterior el primer vídeo de reaccionando al kpop llegó a 15 mil vistas si este vídeo llega a 15 mil vistas hago otro reaccionando al kpop y lo mejor de todo es que lo integro como parte de este canal o sea que voy a estar siempre reaccionando al kpop así que espero que me apoyen y que me ayuden y que compartan así súper genial este vídeo además los invito a que me sigan en mis redes sociales arroba manuel misl que siempre estoy compartiendo cosas estoy preguntando así que síganme el vídeo del día de hoy es un vídeo súper genial porque como leen el vídeo en la descripción voy a estar reaccionando al kpop esta vez por tercera vez a los grupos más pedidos en los comentarios que fue bts y también me encantaron me encantaron me encantaron de blackpink así que voy a estar reaccionando a esos dos grupos el día de hoy ya siempre tienen que dejar de sus comentarios son muchísimos comentarios los tengo anotados ya se los juro que los tengo connotados todos pero la verdad es que son los grupos que más me solicitaron entonces voy a estar complaciendo entonces para no darle más largas al vídeo vamos a comenzar quiero mandarle un saludo especial a dos personitas una de ellas es una gran amiga mía de la infancia mi amiga erica carrascal la verdad que ahorita está con un emprendimiento súper genial de cursos y la verdad es que si quieren enterarse un poco más les voy a dejar el link en la descripción para que ustedes vayan y la visiten en sus redes sociales y le pregunten todo lo que tiene para ustedes y también quiero mandarle un saludo a mi amiga isabela isabela también tiene un emprendimiento súper genial es por esto que yo les tengo un obsequio porque siempre estoy pensando en todos ustedes así que vayan a mis redes sociales arroba manuel misl y estén súper pendientes de lo que voy a estar publicando esta semana porque tiene una sorpresa con su emprendimiento así que súper pendientes los links los dejo en la descripción y espero que les guste este vídeo bueno ya estamos listos para comenzar con la reacción el primer vídeo al que voy a reaccionar es ya les voy a decir ya les voy a decir bueno me lo recomendó en un comentario sara hernández así que sara muchas gracias por comentar el videíto y por recomendarme la canción de blackpink how you like that así que voy a estar reaccionando a esta canción creo que ya reaccioné a ella anteriormente pero lo que pasa es que reaccioné al vídeo de ellas bailando practicando la coreografía que me encantó amé la canción así que voy a aprovechar y voy a volver a escuchar la canción y voy a volver a ver el vídeo oficial porque me encantó así que espero que lo disfruten gracias Gracias. Gracias. Yo creo que mi favorita es la de cabello blanco. Es la más bella. A ver vos es cuando viene el ritmo así súper rápido. Ah, me encanta. Es como que si, no sé, de un concurso de belleza o algo así. Disculpe mi inglés, es malo, pero me emociona. Su vestido de verdad es espectacular. ¡Ay! No lo amé, me encantó este video. Me encantó. Es demasiado perfecto. ¡Me encantó! Amé este video, me encanta Blackpink. Tengo que ver otro video de ellas en otro video, pero de verdad que tengo que seguir viendo más cosas de ellas porque son fantásticas. Me encanta cómo bailan el vestuario, todo. ¡Ay no! Y además ese ritmito, esa última parte, esa canción me fascina. Es donde... Me encanta. Me encanta. Me encanta. Bueno, el siguiente videíto me lo recomendó la señorita Gaby Mata. Un saludo Gaby, gracias por comentar y por siempre estar súper pendiente de los videos. Espero que también estés viendo este. Y bueno, este video es de BTS y se llama Fake Love. Así que vamos a buscar acá Fake Love y ya lo tenemos acá. Así que vamos a verlo inmediatamente. Te voy a contar que a mí me encantó BTS y la primera vez que lo vi me fascinaron esos videos. Así que vamos a ver esto. ¡Ah! ¡Wow! Ese rostro tan lindo. Me encantó. Así que aquí parecen todos Blackpink. Blackpink. ¡Ay! Me encantó su chaqueta. ¿Quieres una chaqueta? ¡Sí! ¡Ah! Bueno, para terminar esta partecita, me gustó mucho el video. Me pareció... Me encanta. Siempre lo he visto así. O sea, como que... Todos destacan. No hay uno que sobresalga por encima del otro. Me encanta eso porque todo muestra que es una agrupación, pues. ADN. Me encantó. Me gustó mucho. Me gustó mucho. Me gustó mucho. Bueno, chicos. Este fue el video del día de hoy. La verdad es que me encantó. Me encantó. Me encantó. Me encantó Blackpink. Me encantó BTS. De verdad que me encantó el segundo... El segundo video de ellos. Que vi acá en este... En este reaccionando. Y... De verdad, de verdad, de verdad. Me encanta. Ya entiendo como todo el mundo... Está enamorado del K-Pop. Y bueno. Bueno, bueno, bueno. Ya. Este fue el video de la semana. Espero que les haya gustado. Si les gustó, por favor, denle like. Comenten. Compartan. Y suscríbanse. Y no olviden dejarme aquí abajito sus comentarios. Decirme qué otra canción quieren que... A la cual quieren que reaccione. Y ya saben. Si el video llega a 15.000 vistas. Hago otro reaccionando y lo vuelvo oficial. Aquí siempre hace el video de reaccionar del K-Pop. Y además de eso. Además de eso. Voy a hacer un video de haciendo una coreografía del K-Pop. Así que espero que les haya gustado el video de la semana. Un gran beso y un abrazo. Un gran beso y un abrazo. El K-Rep. Cu��. El Un gran beso y dos. Uña. Un gran beso. Ser un gran beso y un abrazo. Tienes. Gracias. 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 Gracias.